¡Altair! ¿Qué te trae de vuelta tan pronto? He hecho lo que dijiste, armarme de información. Habla y juzgaré. Las huestes de Guillermo son muy numerosas, pero también tiene enemigos. Además, Guillermo y el rey Ricardo se llevan mal. Cierto, nunca han sido amigos. Eso juega a mi favor. La visita de Ricardo le ha alterado. Cuando el rey se vaya, Guillermo se retirará de su fortaleza a rumiar su plan. Estará distraído. Entonces actuaré. ¿Estás seguro de eso? Completamente seguro. Si la situación cambia, me adaptaré. Entonces tienes mi permiso. Acaba con la vida de Monferrat para que esta ciudad sea libre. Volveré cuando haya cumplido mi misión. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Tres mil vidas, Guillermo. Se me dijo que los harían prisioneros para poder canjearlos por nuestros hombres. Los sarracenos no habrían respetado su parte del trato. Sabéis que es verdad. Os he hecho un favor. Oh, claro. Un enorme favor, de hecho. Ahora las convicciones de nuestro enemigo serán más firmes y luchará con más de nuevo. Conozco a nuestro enemigo. Esto no infundirá valor, sino miedo en su corazón. Decidme, ¿cómo es que conocéis tan bien sus intenciones? Vos, que abandonáis el campo de batalla para jugar a la política. He actuado bien. He hecho justicia. Jurasteis hacer respetar la obra de Dios, Guillermo. Pero eso no es lo que veo aquí. No. Veo a un hombre que la pisotea. Me duelen vuestras palabras, mi señor. Creía que ya me habría ganado vuestra confianza. Sois el regente de Acre, Guillermo, y gobernáis en mi ausencia. ¿Qué más muestra de confianza queréis? ¿Acaso queréis la corona? Vos no lo entendéis. Y nunca lo habéis hecho. Aunque me encantaría perder el tiempo charlando con vos, tengo una guerra que ganar. Proseguiremos en otra ocasión. Pues no retengo más, majestad. En nuestro nuevo mundo no habrá sitio para hombres como él. Comunica que quiero hablar a las tropas. Debemos cerciorarnos de que todos cumplen su parte. Cualquier negligencia será castigada con severidad. No estoy de humor para aguantar necedades hoy. Sí, mi señor. Los demás, seguidme. ¡Cerrad las puertas! ¡Cerrad las puertas! ¡Cerrad las puertas! Relajaos. Vuestros planes se acabaron. ¿Qué sabes de mis planes? Sé que pensabais matar a Ricardo y reclamar a Acre para vuestro hijo, Conrado. ¿Para Conrado? Mi hijo es un asno, incapaz de dirigir a sus huestes. No digamos un reino. ¿Y Ricardo? Don sí y no. Es aún peor. Solo está cegado por su fe en lo insustancial. Acre no es para ninguno de ellos. ¿Y para quién? Acre pertenece a sus ciudadanos. ¿Cómo os atrevéis a hablar por ellos? Les robáis la comida. Les castigáis sin clemencia. Les obligáis a servir a vuestras órdenes. Lo he hecho pensando en prepararlos para el nuevo mundo. ¿Robar comida? No. La requiso para que cuando lleguen las vacas flacas, pueda ser racionada. Observa. En mi distrito no hay crímenes, salvo por los que cometen los de tu calaña. En cuanto a los reclutas, no se les entrena para combatir, sino para que aprendan el valor del orden y la disciplina. Vamos, eso no puede ser malo. Por muy nobles que sean vuestras intenciones, esos actos son crueles y deben terminar. Ya veremos cuán dulces son los frutos de vuestros desvelos. Vosotros no liberáis las ciudades, más bien las condenáis. Al final, la culpa será solo vuestra. Vosotros, que habláis de buenas intenciones. ¿Hay noticias? Guillermo de Monferrat ha muerto, y con él su intento de traición. Has hecho bien salvando a Acre de sus garras. ¿Pero por qué ahora, cuando los cruzados necesitan más unidad? ¿Por qué no esperó? ¿Esperar a qué? ¿A que Ricardo volviera y descubriera su plan? No. Era el momento perfecto para actuar. Qué extraño. Creí que quería tomar Acre para Conrado. Pero él me dijo que no era ese su plan. No confíes en las palabras de una víbora. Incluso en la muerte es venenosa. Me gustaría hablar con Almualim. Sí, amigo mío. Ve a Masiaf. Seguro que espera tus noticias. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Ven, Naltair. Ya me he enterado de tus éxitos. He cumplido tus órdenes. Bien. Bien. Te noto raro, como ausente. ¿Qué te pasa? Cada hombre al que mato me habla con enigmas. Después, cuando vengo a pedirte respuestas, me contestas con misterios y acertijos. Se acabó. Tú no te atreves a decir, se acabó. Yo soy el que los mata. Si quieres que siga, tendrás que hablarme claro de una vez. Ten cuidado, muchacho. No me gusta ese tono. Y a mí no me gusta que me engañen. Te he dado la oportunidad de recuperar el honor perdido. Más bien, arrebatado. Por ti. Y ahora me mandas a buscarlo como a un perro detrás de un hueso. Pues tendré que buscar a otro. Qué lástima. Tenías un gran potencial. Si tuvieras otro asesino, ya lo habrías mandado a él. Dijiste que encontraría la respuesta cuando no necesitara hacer la pregunta. No te pregunto. Exijo saber qué relación hay entre esos hombres. Lo que dices es cierto. Esos hombres están unidos por un juramento de sangre como el nuestro. ¿Qué son? Non nobis domine non nobis. Templarios. Ahora por fin comprendes el poder de Roberto de Sable. Todos esos hombres. Gobernantes. Generales. Todos han jurado servir su causa. Sus actos individuales no tienen sentido. Pero en conjunto, ¿qué es lo que buscan? Conquistar. Quieren la Tierra Santa, pero no en nombre de Dios, sino para ellos mismos. ¿Qué pasa con Ricardo y Sal Jalim? Los templarios destruirán a todo el que se les oponga. Puedes estar seguro de que tienen medios para hacerlo. Entonces hay que detenerlos. Esa es nuestra misión, Altair. Hay que liberar al mundo de esa vacra. ¿Por qué me has ocultado una verdad? Quería que tú mismo la descubrieras. En toda tarea, el conocimiento precede a la acción. La información adquirida es mucho más valiosa que la recibida. Además, tu conducta reciente no me inspiraba mucha confianza. Ya veo. Altair, tu misión no ha cambiado. Solo ha cambiado el contexto en que la percibes. Armado con ese conocimiento, comprenderé mejor los templarios que quedan. ¿Hay algo más que quieras saber? El tesoro que Malik halló en el templo de Salomón. Roberto estaba ansioso por recuperarlo. A su debido tiempo lo sabrás todo, Altair. Igual que has descubierto por ti solo el papel de los templarios, comprenderás la naturaleza de su tesoro. Por ahora, anímate pensando que no está en su poder, sino en el nuestro. Si ese es tu deseo, lo es. Se te ha devuelto otro grado y también un arma más. Úsala para honrar a la hermandad. Altair, antes de irte... ¿Sí? ¿Cómo sabías que no iba a matarte? La verdad, maestro, es que no lo sabía. Ha sido un acto de fe. No, 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 no. Gracias.